...de discriminación, de abuso o de algún tipo de violencia, probablemente todos. Y es que el abuso, la discriminación, el acoso, cualquier tipo de violencia, no sólo se da en lugares o ambientes hostiles, como lo es la calle, lugares concorridos, sino que también se da en lugares o espacios sanos y de disciplina. Como lo es el deporte. Y es que lamentablemente nuestros deportistas, nuestros atletas, sufren estas situaciones en el pasado y en el presente. Situaciones que socavan su libertad físico y emocional, que no le permiten rendir al 100% para poder alcanzar sus logros, sus metas y poder ser un orgullo para nuestro país. Y no podemos permitir que el deporte, que es una fuente de orgullo y desarrollo, sea manchado por la inseguridad y tampoco la injusticia. Por eso, haciendo uso de mi facultad legislativa que me confiere la Constitución Política de la República de Panamá y también el reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados, quiero presentarles ante ustedes el anteproyecto de ley que promueve el deporte seguro a nivel nacional, que nace o surge de la necesidad de poder proteger a todos nuestros deportistas, también a los entrenadores, personal técnico y a cualquiera persona que esté en cuenta en un entorno deportivo, contra cualquier tipo de abuso, acoso, discriminación y también para cualquier tipo de violencia. Esta ley, más allá de un marco legal, viene siendo un compromiso en muestra de los valores fundamentales que podemos encontrar en el deporte. Pero nos preguntaremos, ¿para qué sirve esta ley? ¿Para qué sirve este anteproyecto de ley? Bueno, este anteproyecto de ley sirve para que podamos crear o generar herramientas legales, y no solo legales, también psicológicas, para prevenir, para proteger, sancionar, dentro del entorno deportivo, cualquier tipo de abuso, acoso, discriminación o violencia que se pueda dar, ya que nosotros debemos permitir, a través de este anteproyecto de ley, poder crear un espacio sano para que nuestros atletas y también su equipo de trabajo puedan desarrollar sus habilidades en paz, tranquilos y sin ningún tipo de violencia. Pero, ¿qué implica el deporte seguro? Se lo explico en cuatro ejes fundamentales. Uno, promover campañas de concientización. ¿Para qué? Para poder crear este espacio sano, seguro y que apoya al deportista y a todos los equipos de trabajo. Ya que el deporte es para todos y todos merecemos sentirnos seguros. Dos, establecer protocolos claros para iniciar cualquier tipo de forma de abuso, acoso o discriminación, ya que los deportistas deben sentirse seguros al alzar su voz. Tres, aplicar canciones administrativas, proporcionales a la gravedad de las faltas cometidas. Este es nuestro compromiso con la justicia y la seguridad de nuestros deportistas. Y cuatro, es generar herramientas legales y psicológicas en favor de los atletas y sus equipos de trabajo. Bueno, respetados colegas, yo les quiero pedir el apoyo para este anteproyecto de ley, ya que contribuye para que nuestro deporte nacional pueda verse protegido y sea seguro, para que nuestros deportistas, para que nuestros atletas, para que nuestros entrenadores, para que todas las personas que participen del deporte puedan tener un espacio donde puedan desarrollarse, donde podamos realmente quitar cualquier tipo de abuso, de discriminación, ya que esto es una inversión no para el presente solamente, sino también para el futuro de nuestro país. Desde esta asamblea, más allá de buscar solamente presentar anteproyectos de ley que contribuyan, y que es importante, quiero resaltar, en la parte económica, social, educativa, también el deporte contribuye para poder erradicar, mitigar lo que es la inseguridad en nuestras comunidades. Y qué mejor forma de hacerlo, en un espacio seguro donde ellos se puedan desarrollar. Por eso esta asamblea tiene ese compromiso. Y yo les pido a ustedes, colegas, que me apoyen ante este anteproyecto de ley que estoy presentando, que no me beneficia, a mí, beneficia a todos los atletas de nuestro país, beneficia a todos los deportistas y a cada una de las personas envueltas en este entorno deportivo. Este anteproyecto de ley lo hemos trabajado en conjunto con varias agrupaciones, también con la revisión del Comité de Deporte Seguro del Comité Olímpico de Panamá, donde se ha podido revisar y que realmente cumpla con los estándares que se esperan, y también con otros actores. No podemos esperar más, colegas. La seguridad y el que está de nuestros deportistas están en nuestras manos. Es hora de actuar para que el deporte en Panamá sea verdaderamente seguro para todos. Hashtag Deporte Seguro. Muchas gracias para todos. Un ujiel, por favor. Un ujiel, por favor. A usted, en orden, anuncio a la palabra del comandante del Senado, a quien dice Guayarino Amaloso. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes, señor presidente, colega, público presente, y cumplimiento de nuestros requisitos, título sexto, partido tercero, del régimen orgánico interno de esta Asamblea Nacional. ¿Qué bono? ¿Qué bono? ¿Qué bono? ¿Qué bono? ¿Qué bono? Sí, pues... Ya lo presentamos, ya lo presentamos. Mira, gracias. Gracias, Yamir, y mira, esa es la que me estaba haciendo, era la que me estaba haciendo el holder para poder que vieran la presentación. Gracias a todos los que nos han apoyado, a todos los que han visto los videitos que hemos estado sacando, queríamos hacer esto para que no solamente poder contribuir en la parte de beneficios, como lo presentó mi compañero Roberto el día de ayer, o un tema de alto rendimiento, como lo ha estado presentando mi compañero Miguel Ángel, y los otros anteproyectos en deporte han estado presentando mis compañeros, sino también proteger el ambiente, la salud mental del deportista, también el entorno en que se desarrolla, su equipo de trabajo contribuye a que el deportista pueda lograr sus metas y alcanzar su logro. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Así que muchas gracias a todos, y seguimos, estén pendientes porque esto no acaba de aquí, esto se tiene que volver ley de la república. En cuanto al contenido del presupuesto, a grandes rasgos, puedo... Gracias.